Edwin Como quisiera estar para besarte, quererte y abrazarte Como quisiera estar para besarte, quererte y abrazarte Porque eres ya bonita, hermosa, flaquita, chinita y acuchana Porque eres ya bonita, hermosa, flaquita, chinita y acuchana Ata tallaupas ñaja, cuyas gai bailos gai, juku a mi apurichkas Ata tallaupas ñaja, cuyas gai bailos gai, juku a mi apurichkas Lo que no sabes, Cholita, traiciones, mentiras, orgullos, poco duras Lo que no sabes, Cholita, traiciones, mentiras, orgullos, poco duras Y para la profesora Norma Bellino, y el ingeniero Teodoro Cisneros Segondina Picaño Cisneros, por un huamanga y acucho querido Ata tallaupas ñaja, cuyas gai bailos gai, juku a mi apurichkas Ata tallaupas ñaja, cuyas gai bailos gai, juku a mi apurichkas Lo que no sabes, Cholita, traiciones, mentiras, orgullos, poco duras Lo que no sabes, Cholita, traiciones, mentiras, orgullos, poco duras Así se canta carnaval, para que gocen bailando 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 Así se canta carnaval, para que gocen bailando